WSL es increíble, permite tener lo mejor de Windows y lo mejor de Linux en el mismo sistema operativo. Por eso, para mí, hoy por hoy es la mejor opción que hay para usar Linux. Mi nombre es Jonathan Aponte y hoy en MatchCode vamos a ver qué es WSL, cómo funciona y lo más importante, si realmente vale la pena usar WSL o es mejor usar un sistema operativo Linux de forma nativa. Durante la mayor cantidad de años que llevo desarrollando software, que la verdad no es bastante, pero es trabajo honesto, usé la mayor parte del tiempo DualBot y esto tiene una razón bastante lógica. Cuando entré a la universidad por allá en 2021 fue en plena pandemia, por lo cual todas las clases y todo lo relacionado con la universidad era completamente virtual. Y como TikTok había arruinado mi capacidad de prestar atención, terminaba siempre distrayéndome con todo, en especial si tenía el LoL, el Minecraft o el Valorant, pues a un simple clic. Ahí fue entonces cuando tomé una pequeña decisión, pues bastante radical y fue cambiarme de sistema operativo, decidí cambiarme a Ubuntu. Ya saben, como el meme que hay, donde dice, listo, ya instalé Linux, pero ahora cómo juega el LoL, esa es la mejor parte, no puedes. Y esto sirvió por lo menos dos meses, porque en mi universidad pues pasaban algunas cosas. Y es que a mí se me complicaba el tema de usar Ubuntu, por tres razones. La primera es que en mi universidad usaba para todo Teams, entonces usar Teams en Linux la verdad no era tan agradable. Sí, se puede usar desde la página web, pero al fin y al cabo no es lo mismo. La razón número dos es que contaba con una licencia, bueno, hasta el día de hoy cuento con una licencia gratuita de Office, entonces no usarla, pues, hombre, no le había lógica. Y tres, que realmente es la razón más importante todas de por qué pasé nuevamente de Linux a Windows, es porque, como recién estaba empezando, en primer semestre nos enseñaron C++. Y para eso yo me acuerdo harto que esa profesora enseñaba en DevC++. Y por supuesto, no había soporte o no había DevC++ para Ubuntu, por lo cual, pues, para mí era algo complicado. Porque, claro, evidentemente no, no es que no se pueda programar C++ en Linux, pues, no pasa. Lo que pasa es que para configurar el C++ en Linux, pues, tocaba instalar el intérprete, etc. Y, pues, yo no tenía ni puta idea de cómo hacerlo. Si a duras penas sabía abrir un terminal, pues, ahora configurar un IDE, pues, se me complicaba. Por lo cual, decidí volver a Windows. Y así fue mi primera interacción con Linux. Pues, hasta ahí, bastante interesante, ¿no? Bueno, y aquí, tiempo más adelante, así como el meme de mi primera chamba, pues, tuve mi primer trabajo. Por primera vez me iban a pagar por programar. La verdad es que no sabía un culo, o sea, he de ser honesto. A duras penas sabía hacer un if o una función, pero se me dio la oportunidad. Y recuerdo que en ese primer trabajo lo que tuve que hacer era una extensión para Google Chrome. Y para esa extensión, pues, se usaba React. Me acuerdo mucho que, como yo programaba en Windows, tuve un problema con el Node. La verdad es que el día de hoy exactamente no me acuerdo cuál era el error, pero sí me acuerdo bien de la solución. Para la solución tenía que cambiar los registros de Windows y cambiar unas variables de entorno. Lo cual a mí en especial, pues, me daba muchísima pereza hacer. Y como yo era el único en tener ese problema, porque yo usaba Windows para programar y los demás usaban Linux, y ellos no tenían problema, pues, dije, parce, si yo tengo el problema y ellos no, pues, la fácil es cambiarme a Linux. Y así fue, como la verdad, por bastante flojera, decidí hacer algo que, pues, sucede y fue una solución muy buena durante los siguientes años. Y esta solución fue instalar en Dual Bot Windows con Linux. En este caso, pues, siempre he usado Ubuntu, así que instalé Ubuntu con Windows. Y la verdad es que todo iba perfecto, porque si quería hacer cosas de la universidad que requieran abrir programas como el Word, el Office, o en mi caso, pues, si quería jugar, entraba a Windows, y si quería programar y estar sin distracciones, pues, usaba el Ubuntu en Dual Boot. Pues, hasta ahí, pues, todo sin ningún problema y todo fue perfecto. Digo, usé ese entorno de desarrollo por los siguientes dos años y medio. El problema real ocurrió cuando cambié a mi nuevo computador. Como era de costumbre, pues, yo venía usando Dual Boot en el viejo computador. Entonces, pues, lo primero que hice fue decir, hombre, si esto me ha venido funcionando, pues, lo voy a usar en el nuevo. Así que lo primero que hice fue, apenas me llegó el computador, instalarle nuevamente el Dual Boot con Ubuntu y Windows. Pero aquí tuve un gran problema, por no decir que un problema ni el hijo de puta. Y es que, a pesar de yo tener un i9 y 32 GB de RAM, por primera vez Ubuntu se me quedaba trabado. O sea, esto no me pasaba en mi viejo computador, pero sí me estaba pasando en el nuevo. Y es por el tema de los drivers. Esto es una pequeña pausa para recordarles que, si les ha gustado el video hasta acá, pueden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para estar pendiente de más contenido como este. Seguimos. O al menos eso creo yo. Entonces, claro, como a mí me emputaba que estaba trabajando normal y se quedara trabado. Por lo cual, recordando, me acordé que existía WSL. Porque, claro, ya tenía yo la experiencia de programar en Windows, la cual, pues, no me gustó mucho porque siempre salían errores que eran más fáciles de solucionar en Linux que en Windows. Pues, no quería volver a usar Windows. Me acordé que existía WSL. Entonces, para un desarrollador promedio, se puede decir que hay tres escenarios. El primero, programar nativamente con algún sistema operativo. Es decir, en este caso, completamente con Windows o completamente con Linux. El segundo escenario, que es el de la gran mayoría o, pues, por lo menos lo que siempre había escuchado, era tenerlo en dual boot. Tener una partición con Windows y una partición con Linux. Y el tercer escenario es usar WSL o Windows Subsystem for Linux. Pero, ¿qué es realmente eso de WSL? WSL lo voy a intentar explicar en palabras muy coloquiales. Pero, básicamente, es tener un Linux corriendo dentro de Windows. Entonces, uno tiene un entorno de Linux que le permite correr cosas de Linux dentro de Windows, desde ese mismo entorno. Bueno, aquí lo más importante es entender más bien cómo funciona. Y de esa manera, pues, ya se van a poder dar cuenta de qué es. Inicialmente, WSL funciona gracias a algo que es un hypervisor, lo cual permite ejecutar de forma paralela el kernel de Windows y el kernel de Linux. Este kernel de Linux y el kernel de Windows, pues, van juntos con su respectivo entorno, ¿no? Y lo chévere o lo chimba de usar este hypervisor es que permite correr de forma paralela el kernel de Windows y el kernel de Linux. Este kernel de Linux, junto con su GNU, van metidos, se podría decir así, dentro de una máquina virtual extremadamente ligera. Lo cual, entonces, permite a un usuario de Windows correr Linux de forma casi nativa, gracias a su kernel. Entonces, para simplificar un poco, como les dije, pues, se pueden quedar con la explicación de que es básicamente, o sea, en palabras muy coloquiales, es correr un Linux o una máquina virtual extremadamente ligera con Linux corriendo en Windows. Retomando mi historia, como se me estaba atrabando el computador bastante y eso, pues, me molestaba, decidí instalar WSL por primera vez porque, la verdad, pues, nunca lo había probado. Y sorpresivamente para mí, pues, la verdad es que me gustó muchísimo. Porque en este caso, pues, tengo lo mejor de ambos mundos. Tengo lo mejor de Linux y tengo lo mejor de Windows. Y lo más chimba de todo es que lo tengo todo corriendo dentro del mismo sistema operativo. Entonces, si quiero ponerme a programar, no tengo que hacer lo que siempre hacía, que era apagar el computador, volverlo a aprender, escoger Linux y entrar al sistema operativo, sino simplemente aquí, pues, abro el programa y ya está. O lo mismo si quiero hacer algo en la universidad. Si necesito usar el Excel o el Word o quiero jugar, pues, lo tengo también a un clic. La ventaja de usar WSL es que, como les dije, pues, se tiene lo mejor de ambos mundos. En este caso, pues, tengo todos los programas, toda la compatibilidad que tiene Windows y tengo lo más poderoso de Linux que es su terminal. Entonces, la puedo usar para cualquier cosa. Lo mejor de todo es que, hoy por hoy, la gran mayoría de editores de código, por no decir que casi todos, pero los más usados, como lo es Visual Studio Code, tienen una compatibilidad exagerada con WSL, que permite correr el entorno gráfico de Visual Studio Code en Windows, pero hacer toda la ejecución en la máquina virtual de Linux, pues, en este caso, en el Windows Subsystem for Linux, en el WSL. En lo particular, yo no uso Visual Studio Code, uso los entornos de desarrollo de JetBrains o los IDE de JetBrains y también tienen compatibilidad con WSL, lo cual me permite a mí tener un programa, un único programa, que toda la ejecución está corriendo en la máquina virtual, pero su parte gráfica la tengo en Windows. Y eso es extremadamente, o sea, exageradamente cómodo. Entonces, hoy por hoy, si alguien me preguntara qué debería usar, si debería usar Dual Boot, si debería usar únicamente Linux, o si debería usar WSL, sin duda alguna le recomendaría usar WSL. Es que tendría todo lo mejor y es demasiado cómodo. Además de que instalar WSL es exageradamente sencillo. Es tan simple como entrar a terminal y literal escribir install WSL. Y de esta forma, pues, él tendría lo mejor de ambos mundos, como ya lo había mencionado anteriormente. No está de más hacer una pequeña aclaración, y es que, pues, no estoy diciendo que usar Linux esté mal. Al contrario, pues, si uno quiere crecer como desarrollador, pues, debería conocer y usar Linux. Lo que siento que hoy por hoy no vale la pena es usar Linux como sistema operativo principal. Siento que hoy por hoy, la mejor opción, sin duda alguna, es usar WSL. Y aquí la pregunta es, ¿alguna vez ustedes han usado WSL? ¿O creen que en esto ya vale pura paja y lo mejor es seguir usando Linux como sistema operativo principal? Me gustaría leerlos y verlos acá abajo en la descripción. Recuerden que esto es MatchCode y nos vemos para otro video. Chao, chao. Chau.